¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas... El día de hoy te voy a explicar 55 expresiones que puedes decir en inglés sobre la Navidad para que nunca más tengas que pasar una Navidad en español, sino que sepas cómo se habla la Navidad en inglés. Aquí estoy con mi amigo Papá Noel y te voy a mostrar en este video 55 expresiones, 55 maneras de hablar en inglés sobre la Navidad. Quédate hasta el final para que te las aprendas todas. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas! ¡Season's Greetings! ¡Season's Greetings! ¡Season's Greetings! ¡Saludos de la temporada! ¡Wishing you a Joyful Christmas! ¡Wishing you a Joyful Christmas! ¡Wishing you a Joyful Christmas! ¡Te deseo una Navidad llena de alegría! ¡May your days be merry and bright! ¡May your days be merry and bright! ¡May your days be merry and bright! ¡Que tus días sean alegres y brillantes! ¡Happy New Year! ¡Happy New Year! ¡Happy New Year! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Wishing you a Prosperous New Year! ¡Wishing you a Prosperous New Year! ¡Wishing you a Prosperous New Year! ¡Te deseo un próspero año nuevo! ¡May the coming year bring you success! ¡May the coming year bring you success! ¡May the coming year bring you success! ¡Que el próximo año te traiga éxito! ¡Cheers to a Fantastic Year Ahead! ¡Cheers to a Fantastic Year Ahead! ¡Cheers to a Fantastic Year Ahead! ¡Brindemos por un año fantástico por delante! ¡May your dreams come true in the new year! ¡May your dreams come true in the new year! ¡May your dreams come true in the new year! ¡Que tus sueños se hagan realidad en el nuevo año! ¡Es la época más maravillosa del año! ¡Santa Claus is coming to town! ¡Santa Claus is coming to town! ¡Santa Claus viene a la ciudad! ¡Deck the halls with boughs of holly! ¡Adorna los pasillos con ramas de acebo! ¡Tis the season to be jolly! ¡Tis the season to be jolly! ¡Es la temporada para estar alegre! ¡Que nieve, que nieve, que nieve, que nieve! ¡Walking in a winter wonderland! ¡Walking in a winter wonderland! ¡Walking in a winter wonderland! ¡Caminando en un país de las maravillas invernal! ¡Unwrap the magic of the season! ¡Desenvuelve la magia de la temporada! ¡To be on Santa's nice list! ¡To be on Santa's nice list! ¡To be on Santa's nice list! ¡Estar en la lista de niños buenos de Santa! ¡Making spirits bright! ¡Alegrando los espíritus! ¡A stocking stuffer for everyone! ¡Un regalito en el calcetín para todos! ¡Cantando billancicos! ¡Cantando billancicos! ¡Decorando el árbol de navidad! Decorando el árbol de Navidad Abriendo regalos de Navidad Yendo a la iglesia en Nochebuena Pasando tiempo con seres queridos Deliciosas delicias navideñas Luz de Navidad Adornos de Navidad Calcetines de Navidad Regalos de Navidad Cena de Navidad Calcetines de Navidad Calcetines de Navidad Ponche de Huevo Hot Chocolate Chocolate Caliente Mulled Wine Vino Caliente New Year's Day Año Nuevo New Year's Eve Party New Year's Eve Party New Year's Eve Party Fiesta de Nochevieja Champagne 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 Appetizers 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 Aperitivos Main Course Main Course Main Course Main Course Plato Principal Dessert 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 Postre Viendo Whew Guardar la Euro Viendo bajar la Bola en Times Square Viendo bajar la bola en Times Square Macking resolutions Macking resolutions Macking resolutions Haciendo propósitos staying in with loved ones staying in with loved ones staying in with loved ones quedando con seres queridos old lang syne old lang syne old lang syne canción tradicional de año nuevo countdown 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 cuenta atrás fireworks 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 fuegos artificiales new beginnings new beginnings new beginnings nuevos comienzos festive greetings festive greetings festive greetings saludos festivos ringing in the new year ringing in the new year ringing in the new year celebrando el año nuevo a december to remember a december to remember a december to remember un diciembre para recordar hemos llegado al final de este especial esperamos que hayas disfrutado aprendiendo estas 55 palabras y frases ahora estás listo para ponerte el gorro navideño gritar feliz año nuevo y expresar tus sentimientos festivos en inglés y y y Gracias por ver el video.